William Fowle fue un portero inglés de finales del siglo XIX y principios del XX, aunque su carrera fue breve, su impacto en las reglas del fútbol llega hasta el día de hoy, Fowle jugó para el Sheep United y el Chelsea entre otros, se sabe que medía alrededor de 1.93 metros, tamaño imponente que le permitía bloquear gran parte de la portería, haciendo muy difícil anotar contra él. También se sabe que en un partido se colgó de travesaño y claro, con sus 150 kilos de peso lo rompió, desde ese día es obligatorio que en todas las canchas haya un arco de repuesto. Lo cierto es que en los inicios del fútbol existían vacíos en el reglamento, lo cual era aprovechado por Fowle para por ejemplo adelantarse del cobro de penales, lo que llevó a que se creara la regla que obliga a los arqueros a pisar la línea de meta en los cobros de penal. Se dice que él también es la razón por la que existen los recogebalones, pues se tomaba su tiempo para ir por ellos y así retrasaba el juego rompiendo el ritmo del rival.